La, 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 la Baba oveja negra tienes lana Si señor, si señor, tres bolsas llenas Una para el amo, una para la señora Y una para el niño que vive por el camino La, 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 la Baba oveja negra tienes lana Si señor, si señor, tres bolsas llenas Una para el amo, una para la señora Y una para el niño que vive por el camino La, 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 la Gracias por ver el video.